Hoy presentamos, En busca del amo del calabozo. Admítelo, Hank. No tienes la menor idea de a dónde vamos. El amo del calabozo mencionó que nos dirían la clave para llegar a casa en este bosque. El amo ese es un seso hueco. No hay nadie en este bosque. Ah, era otro de sus acertijos. ¡Eso es! Has dado con la clave, Presto. ¿Tú crees? ¡Claro! Dijo algo sobre unos árboles sabios. Quizá hablen. Podemos probar. ¡Qué ridiculez! ¡Los árboles no hablan! Alguien me llamó. Parece que el caballero ha conocido al primer árbol. Sí, el primer es el grito con el grito, ¿verdad? Vamos, parece que mis amigos necesitan ayuda. ¡El grito con el grito! ¡El grito con el grito! ¡Atrápenlo! ¡Caracoles búligos! ¡Tenía tiempo de no emplear mis poderes! ¡Ya había olvidado lo divertido que resulta ser! ¡El juego ha terminado! ¡Vamos del calabonco! Por supuesto que conozco la salida de este mundo. Soy sabio, yo sé todo lo que haya que saber. ¿Cómo sabemos que sabe? Pregúntenme algo. Bueno, ¿quién ganó el campeonato mundial 82? Fácil, los selves grises. ¿Los quién? Esta cosa no sabe más allá que sus horribles narizotas. Pero, sin embargo, si se refieren al campeonato mundial de su mundo, fue Italia 3-1 sobre Alemania. ¡Increíble! Sí que sabe. Si es verdad que lo sabes todo, ¿cómo salimos de este mundo? ¡Oh, cielos! El amo del calabozo se encuentra en grave peligro. ¿Y qué importa? ¿Cómo regresamos? ¿El amo está en problemas? Debemos ayudarlo. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Espérenme! ¡Llévenlo a las cuevas! Algo se mueve allá arriba. Sí, y también por allá. ¡Miren! ¡Ah! ¡Papú! ¡Ay, no sé por qué, pero si nos atrapan nos va a ir muy mal! ¡Hola! ¡Venimos en paz! Antes mucho nos va a servir eso. Pero funcionan las películas. Bueno, ha visto tus películas. Además de fuegos artificiales. ¡Oh, Dios mío, las ranas! ¡Aléjate de mi hermana! ¡Qué era fangosa! ¡Deténgan esto! ¡Ay, qué feos! ¿Quiénes serán, Eric? ¿Y eso qué importa? ¡Saca algo útil de tu sombrero! ¡Deprisa! ¿Qué sacaré? Un tanque estaría bien. ¡Qué erujada! ¡Ser bujada! ¡Aquí sale! ¿Nada? ¡Una mosca! ¡Ay, creo que ya se descompuso mi sombrero! Lo único descompuesto aquí es tu cerebro. ¿Descompuesto o no? Esas moscas nos salvaron la vida. ¡Síganme! ¡No, Frank! ¡No, Frank! ¡No, Frank! ¡No, Frank! ¡No, Frank! Creo que los perdimos. Sí, nos perdimos nosotros también. Recuerden que debemos encontrar al amo del calabozo. ¡Ah, vamos, Hank! Olvidémonos de ese duende y tratemos de comprar nuestro regreso a casa. ¿Con qué? ¿Polvo de hadas? ¡No! ¡Dinero! ¿Estás bromeando? En este mundo el dinero no existe. ¡Ah, no! ¡Eso lo veremos! Al primero que encuentre le haré una oferta que no podrá rehusar. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está diciendo? ¿Cómo saberlo? Dice que los buligús se llevaron al amo del calabozo y él sabe a dónde. ¿Y tú cómo lo sabes? No lo sé. No puede ser. Ahora seguiremos a esa cosa voladora. No nos queda más remedio, Eric. El amo del calabozo nos necesita. Así que vamos. Ya era tiempo de que llegaras. Yo soy dueño de mi tiempo. ¿Tú qué tienes? Tengo una joya para la corona de tu amo. ¡Ah! Es él. Sí, la luz roja y tica que aún le queda vida. Dile a Benja que el amo del calabozo será de él si paga lo justo. ¡Ahora vete! Muy pronto vas a desquitar diez veces el trabajo que costó capturarte. ¿Estás segura de que dijo que eres por aquí? Sí, segura. Pues lo creo. Presto, ¿puedes decirme qué tan profundo es esto? No lo sé. No he mirado. ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! No te preocupes, Eric. No tocaremos el fondo si caemos. ¡Ay, bien! Es que no hay fondo. ¡Ah! Tendremos que regresar. Un momento. No podemos darnos por vencidos. Quería en este caso el amo del calabozo. ¿Él? Desaparecer. ¡Sí! ¡No me voy a ver! ¡No me voy a ver! Dice que lo que tenemos que hacer es volar al otro lado. Sí, cómo no. ¿No habías notado que no tenemos alas? No, pero quizá Presto nos consiga unas. Oh, no creo poder, Sheila. Últimamente mi sombrero ha estado fuera de foco. Haz el intento, Presto. Tú puedes. Está bien. ¡Dabracum! ¡Dabracum! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Buen truco, Presto! ¡Miren eso! ¿Sombrerito? ¿Sombrerito? Sí, pero no es lo único que viene. ¡Cóbrate! ¡Cóbrate! ¿Con qué? ¡Ey! ¡Moby! 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 ¡Ah! ¡Les dije que no escucháramos a ese duende! ¡Parece que nos van a bajar! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Son amigables! ¡Moby! 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 Y algo me dice que nunca se lava los dientes. Es nuestro deber entrar y rescatar al amo del calabozo. ¡Eso es falso! ¡Yo no le debo nada a ese duende! Ni de loco entraría ahí. Encontraré el camino de regreso a casa yo solo. ¡Eric! ¡Espera! ¡No se preocupen! Si regreso a casa, les mandaré ayuda. ¡A los marinos! Espero que no nos arrepentamos. ¡Yo ya me arrepentí! ¡Ah! Este lugar me da escalofrío. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero parece que las paredes se movían. Tal vez sea un amigo. Tal vez no. Presto, a ver si puedes hacer algo hechizo que los detenga. Vamos, humedito. ¡Abracum, sabracum! Me lo siento. ¡Oh, no! ¡No hay salida! ¡Eres nuestro fin! ¡Abracum! ¡No! 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 ¡No nos haremos convencidos! ¡No! ¡Oye, doctor! ¡Venga, regresa! ¡Sálvense ustedes! ¡Abracum! ¡Rápido, por aquí! ¡Oye! ¿Se te perdió algo, amiguito? Debo regresar a ayudar a Sheila Eres muy padre para eso Tratame a detenerme Déjame ir, cara de lobo ¿Qué quieren de nosotros? El doctor quiere darles la bienvenida ¿Oyeron eso? Quieren darnos la bienvenida Por un momento pensé que estábamos en problemas ¿A dónde exactamente nos da la bienvenida? A las minas de esclavos de Dardamorn ¿Dónde más? Si estamos en problemas Está bien Cálmate, Eric Las cosas no van tan mal como parecen Debe haber alguien en este lugar que me puede ayudar ¡Ahí hay alguien! ¡El señor! ¡Señor, espere! Disculpe, quisiera saber si... ¡Ahí hay alguien! ¿Qué pasa? Ah, tengo noticias ¿Sí? Wardook capturó al amo del calabozo No te creo Yo lo vi amo ¿Tú lo viste? Sí Y dice que le entregará al amo del calabozo por un precio justo ¡Por un precio justo! Wardook se ha vuelto muy astuto, muy tonto Y sin embargo, he esperado muchos años para tener al amo del calabozo Y esta vez yo sí acabaré con él ¡No pueden caer más rápido! ¡Ya cállate, Bocón! ¿Qué esperabas sin pagar? ¡Ay, estamos cavando! ¡Mire! Quita tus gracietas nuevos de mí ¿Qué hay de postre? ¡No! ¿Cómo voy a sacar a Bobby y a los demás de esto? ¿Quién está ahí? ¡Debió ser un asombro! Esto es peor que la clase de gimnasia ¡Chispas! El garrote mágico cabe mejor que esto Lo que daría por dar al amo del calabozo en este momento Dijiste amo del calabozo Sí, eso dije ¿Lo conoce? Conocerlo no Pero si sé dónde se encuentra Tiene que decirnoslo Sí, él nos rescatará No lo rescatará A menos que ustedes lo rescaten primero ¿Pero cómo? Yo se lo diré Pero prométanme primero que liberarán a mi gente Sí, por supuesto Trato hecho ¿Dónde está? Prisionero en el otro lado del muro Oh, tardaremos doscientos largos años en cavar el muro No con nuestras armas Sí, pero ¿cómo las recuperaremos de los guardias? Hola ¿Hay alguien aquí? Pagaría todo el dinero del mundo por mi taxi ¡Uni! ¡Buena idea! Dame cinco segundos y después tú comienzas ¡Guau! ¡Mu!! ¡Gracias, che animal! ¡Mira! ¡Le traigo unos regalos! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa! ¡Tenemos que atravesar el muro! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Es el agua del calabozo! ¡Pobrecito! ¿Cómo podremos liberarlo? ¡No puedo! ¡Benger! ¡La vida se le ha ido! ¡Y para Cedes, el final llegó! ¡No fue mi intención pisar tu nido! ¡En serio! ¡Denme esas armas! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¿Qué es esto? ¡Al ataque! Eric, pensé que nos habías dejado. ¿Yo? No me has prestado. Yo nunca los abandonaría. ¡No dejen que estapen! ¿Me buscaban? ¡No! 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 ¡Bien! Presto, pasa algo rápido. Intentaré. ¡Oh, manis está aquí! ¡Sácanos inmediatamente de aquí! ¡Prepárate a morir, jovencito! ¡No sin antes pelear! ¡Buenos días! ¡Amo! ¡Estás vivo! ¿No tendrás un acertijo para este momento? Tu poder es más fuerte de lo que pensé, anciano. Así debe ser. Pero no muy poderoso. ¡Amo, ten cuidado! La mala energía es como una fuerza. Cambia de dirección y se vuelve buena. Tu poder se tornó débil e inútil, anciano. Rápido, recuperará su forma en poco tiempo. Esperen. Olvidaba liberar a los enanos. ¡Vengan! Rápido, no hay tiempo que perder. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Amo del calabozo, mire! ¡Cielos! Son demasiados. No podremos detenirlos. No se preocupen, no tendrán que pelear. ¡Ah, sí que eres poderoso! Con un poder como ese, ahora me explico por qué nadie te captura. A menos que los dejaras hacerlo. ¿Por qué no usas tus poderes todo el tiempo? Sí, sobre todo para sacarlos de aquí. Ay, la respuesta, no está en nuestro poder, sino dentro de cada uno. Ay, cielos, qué profundo. ¡Aaah!